¡Qué linda música! ¿Y esto? Son muchachos criollos que están esperándole. Son vecinos míos, señor Bazán, y necesitan trabajar. Los pobres comen día por medio. ¿Y qué hacen? Cantan, bailan, sueñan, sufren. Hagan algo por ellos. Deben estar contentos, los criollitas, de tener el abogado común. Venga, vamos a ver. ¡Sus protegidos! Mis amigos. ¡Salud, muchachos! Buenas tardes. Argentinos, ¿no? San Juanino, Puruba. Nosotros somos de Puente Arsina. Barrio de ley, ¿eh? ¿Y cómo arrancaron por estos pagos? Cualquiera tiene un mal momento. No hay que cambiar de querencia. Creíamos que con el arte criollo conquistaríamos el mundo. Pero, ¿qué van a entender de armonía estos salvajes? Oiga esto, don Bazán. Y diga, si no están locos por esto. Vamos a ver. No me importa de la vida, si la muerte ha de llevarme. No me importa de la vida, si la muerte ha de llevarme. Me ha de venir a buscarme como vos no te imaginas. No me importa de la vida, si la muerte ha de llevarme a buscarme como vos no te imaginas. No me importa de la vida, si la muerte ha de llevarme a buscarme como vos no te imaginas. Muy bien, muy bien, monito querido. No es nada. Vean lo que son capaces de hacer estas fieras. De sencillo, paisano. Muy bien, muy bien, muy bien. Para muestra basta un botón. Ya haremos lo necesario para que estas armonías den su fruto. La vida sería menos idiota. Mi china me conoce hasta en los pasos. Pero si piso fuerte se queda en duda. Si voy tarde a la noche piso despacio. Me saco las escuelas pa' no hacer bulla. Sinita de mi vida, de mi venir. No seas tan uraña que sos conmí. Ya lo saben todos que como yo nadie te quiere. Me cuanta rumpita muy graciosa. Hoy comemos, viejita, hoy comemos. ¡Gracias! ¡Gracias!